Hola, Florentino. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Una cosa que no me ha quedado muy clara es que, claro, a lo mejor ha comentado usted que a España le falta una política exterior clara y determinada, pero claro, es que tampoco es tan difícil hacer una política concreta de cara a largo plazo. Entonces, cuando usted dice que falta, ¿qué propondría como una acción que sea beneficiosa para España seguir de cara a los próximos años? Una mayor, no sé, mirar más hacia el sur o mantener relaciones con cualquier otro país. Gracias. Sí, lo de menos es lo que yo o cualquiera de los aquí presentes podamos pensar que es lo mejor para España. Cada uno de los ciudadanos españoles tiene el derecho, casi diría el deber, de pensar cómo ve él el futuro de España en el mundo. Pero lo fundamental, porque es lo operativo, es que los grupos parlamentarios de referencia acuerden una base común. Una estrategia no es un documento preciso de qué hay que hacer aquí o allá. Es una cosa mucho más genérica. Es decir, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis intereses? ¿A dónde quiero ir? El día a día, utilizando terminología militar, es la táctica, es la política concreta. Y eso ya corresponde, evidentemente, al gobierno en su diálogo cotidiano con el Parlamento. Por ejemplo, un mismo ministro puede cambiar de opinión sobre, por ejemplo, relaciones con Marruecos. Y eso no es ningún problema, porque el ministro tiene que jugar en el corto plazo. Y el ministro tiene que hablar con sus compañeros de gobierno y tiene que hablar con grupos parlamentarios. Y explicar, mira, ha pasado esto. Resulta que el rey de Marruecos ha echado a la Minurso, que son los funcionarios de las Naciones Unidas que están preparando el censo y estudiando el futuro del Sáhara. Entonces, en este caso, tenemos que endurecer nuestra postura con Marruecos. Eso es el día a día. Eso tiene nada que ver con la estrategia. La estrategia tiene que ver con España reconoce que tiene un problemón en su frontera sur. Necesita definir la naturaleza de la amenaza, islamismo barra yihadismo. Necesita definir con quién voy a ir. No puedo contar con la OTAN, la OTAN no quiere. Estados Unidos ni Francia quieren vincular a la OTAN. La Unión Europea no está para estos totes. Tengo que hablar con Francia, con Estados Unidos, con el Reino Unido y con los amigos del sur. Con Marruecos, con Argelia, entre ellos no se hablan. Eso es lo fundamental de la estrategia. Insisto, no es lo que yo opine o lo que tú opines o lo que opine cualquiera de los que presentes. Es sencillamente el acuerdo en el medio plazo entre los grupos parlamentarios sobre quiénes somos y a dónde vamos. Y eso es verdad que lo hemos conseguido en unos temas, pero no hemos llegado al nivel de madurez suficiente. Que sí tienen nuestros vecinos franceses. Y que tenemos que aspirar, por lo menos, a llegar a un consenso semejante al de los franceses. Es donde da igual si el presidente se llama Sarkozy o Hollande o si el ministro es de este partido o lo otro. A los embajadores les parece un hecho perfectamente no relevante. Como los embajadores franceses estiran mucho el cuello, es la cosa del gallo, te diría, no sé cuál es el nombre de mi ministro, naturalmente que no sabe. Pero, sencillamente, significaría de Francia sabe quién es. Y, por lo tanto, el ministro va a hacer lo que tiene que hacer como yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque me han preparado para ello. Nosotros no tenemos una escuela semejante a la ENA, a la Escuela Nacional de la Administración Francesa, donde preparamos a los que van a dirigir tanto la administración como las grandes empresas públicas. Y en esa escuela, que es un máster de posgrado, sencillamente se le explican el qué y el por qué. Y entendido, sobre todo, el por qué, el qué ya viene hecho. Ese es el reto al que nos enfrentamos. Igualmente, tenemos un problema, no he hecho otra referencia, pero ahora es un buen momento para ello. Los partidos políticos carecen de especialistas en temas de acción exterior. Y me da igual que hablemos de política exterior, como de defensa, como de seguridad exterior o interior. No hay especialistas. Eso es un problema. Es un problema muy serio. Porque, al final, tienden a actuar en clave de política interior. Y la acción exterior, como es siempre en el medio de largo plazo, necesita estabilidad. No puede estar afectada por intrigas cortoplacistas. En ese sentido, somos muy provincianos. Y me da igual que hablemos del Partido Popular, que del Partido Socialista o el Español, que de Ciudadanos. De Podemos es otra historia, otra galaxia. Ninguno de los tres tiene cuadros preparados para ello. Ninguno de los candidatos a presidente sabe casi nada de ninguno de estos temas. Y eso es un problema muy serio. Eso no ocurre en Francia o en el Reino Unido, donde la clase política, toda ella, procede de centros donde han sido formados suficientemente para. Y donde, en la etapa parlamentaria, cuando son diputados, están recibiendo formación cotidiana sobre el tema. Eso no ocurre aquí. Y es un problema. Los partidos tienen que tomarse en serio el tema, hacer cursos internos de formación y tener siempre la garantía de que tienen cuatro o cinco diputados que controlan suficientemente el tema. Si no lo hacemos, pues actuaremos como buenos provincianos en estos temas. Y esa no es una buena idea. ¿Qué miedo me das? ¿Puedo fiarme? ¿O ha salido el padre? Bueno, muchas gracias por la conferencia. Quería saltar un poco de España al Reino Unido, que está ahora muy con este tema del referéndum. Y dado que va a impactar al proyecto que comentas, que es la clave de la política exterior española, quería saber un poco tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Cómo puede impactar la decisión al Reino Unido en la práctica y a Europa? ¿El Brexit, te refieres? Sí. Pues el Brexit es un tema mayor, no es un tema menor. Mucha gente piensa que es un tema británico, que afecta a los británicos. Si el Reino Unido decidiera abandonar la Unión Europea en mayor o menor medida, porque el Brexit tiene un componente de ambigüedad importante, eso es un problema muy serio. El Reino Unido es una de las potencias de referencia en Europa y que ellos den la espalda al proyecto de convergencia en el momento más delicado de la existencia de este proyecto, sería una terrible noticia. Tanto la diplomacia alemana como la francesa son muy conscientes de ello y hacen y harán todo lo que esté en su mano para evitar la salida. Pero la decisión de Cameron de llevar el tema a un referéndum finalmente se va a desarrollar en las peores coordenadas político-temporales previsibles. Cameron tocado por su vida financiera. El prestigio de la Unión Europea tocado por el tema de la inmigración que preocupa muchísimo a los británicos. Es verdad que en realidad no les afecta tanto porque ellos no son Schengen, pero están viendo que la Unión finalmente va a quedar minada por el proceso de la inmigración barra crisis de identidad continental. Todo ello hace que los británicos, no sé si muy conscientes o muy inconscientemente, muchos de ellos consideren que lo más sensato es salirse. Eso es muy malo para el Reino Unido porque tampoco tiene en plan B. El plan B es convertirse en el Estado 51 de Estados Unidos, pero eso no está en la agenda. El Reino Unido tiene un modelo económico que está encardinado en la Unión Europea. Su mercado somos nosotros. Aunque no tiene el euro, la Citi es el gran centro financiero desde el que se maneja el euro, no tiene en plan B. Hay mucho de subjetivismo, de prejuicio en un dar la espalda a la Unión Europea. Si finalmente lo hacen, y en estos momentos es muy posible, muy probable que lo hagan, sería un desastre para el Reino Unido y un desastre para nosotros. Y no es verdad que sea una cuestión británica, es una cuestión general. Dañaría muchísimo la credibilidad del proceso. Y eso unido al Frente Nacional en Francia, al crecimiento de la Alianza por Alemania en Alemania, todo eso son muy, muy malas noticias. Es evidente que tenemos que corregir muchas de las meteduras de patas de Maastricht, mucho del voluntarismo de Maastricht. Pero corregir no es desmontar. Así que sería una muy mala noticia para todos, todos perdemos. Más preguntas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Y quería preguntarle por qué está intentando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ciertas acusaciones hacia Mariano Rajoy. Y cómo eso está afectando a una relación de España-Venezuela, que supongo que mal. Y qué piensan ciertos partidos políticos al respecto. Cuando un gobierno tiene problemas en casa, suele inventarse o aprovechar problemas fuera para buscar la cohesión. Es un mecanismo muy antiguo, no tiene nada de nuevo, ni de original, ni es propio de una persona muy inteligente, ni sofisticada. Es de andar por casa. Maduro tiene problemas muy serios en casa. La economía venezolana está por los suelos. La gestión que ha hecho su gobierno y el precedente ha sido desastrosa. Y sobre todo, se han confiado en que, si tengo petróleo, tengo ingresos. Esto es un grifo. Pero el precio de la energía fósil está literalmente por los suelos. Hace nada estaba en ciento y pico el barril, y ahora está en cuarenta el barril más o menos. Bueno, claro, eso es una caída drástica. El gobierno de Maduro no puede resolver los problemas básicos de la gente. Los supermercados están vacíos. Y ante eso, necesita inventarse problemas de fuera. Necesita inventarse que nosotros estamos agrediendo a Venezuela. Venezuela no necesita agresores internos. Con ella misma se basta y sobra para agredirse. Los partidos de referencia españoles, los tres, digamos, de la derecha hacia la izquierda, PP, Ciudadanos, Partidos de Estado y Español, tienen claro el tema. No hay discusión interna. El partido, si es que es un partido Podemos, evidentemente vive del dinero, o ha vivido durante mucho tiempo del dinero que ha recibido de Venezuela, y tratará de dar cobertura a ese tipo de argumentos. Pero estamos viendo cómo toda la información que casualmente ahora está saliendo sobre Podemos ha dañado enormemente sus expectativas electorales. O sea, no es casual que esa información no saliera antes, cuando al gobierno español le interesaba debilitar al PSOE, y no es casual que salga ahora, cuando el gobierno español tiene miedo de Podemos. La información se administra. Esa información sale de donde solamente puede salir y el gobierno la utiliza como si abrimos o cerramos un grifo. Al gobierno ahora ya le interesa debilitar a Podemos, por lo tanto, esta información que teníamos desde hace mucho tiempo empieza a salir ahora. Bien, en los últimos sondeos que son de este fin de semana ya marcan un declive importante de Podemos. Continuará saliendo información que les va a continuar debilitando, porque ahora sí interesa debilitar a Podemos. ¿He contestado más o menos a tu pregunta? ¿Más preguntas? Hola. Yo creo que se me oye. Yo soy militar, yo soy coronel en la reserva. Como digo, para explicarme un poquito, es para que todo el mundo entienda un poco por qué le voy a hacer el comentario. Antes de nada, agradecerle, encarativamente, este torrente de edad magnífico que nos ha explicado y que nos explica así la mente. Con muchísima claridad. Yo he estado, si no, siete años en el CSD. De ello, le conozco a usted. El CSD es el Centro Superior de la Defensa Nacional. He estado tres años en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y cuatro años en una escuela que es la de Altos Estudios de la Defensa, que básicamente se dedicaba precisamente a promocionar la Estrategia de la Defensa. Esta escuela ha sido cerrada en TEMEN, no sé por qué. Lo digo, pues, por la acción es una idea de hacia dónde vamos. No es que estemos mal, sino es que todavía podemos ir en una dirección más desencarnada. Entonces, yo tengo algunas cuestiones que decir. Por ejemplo, una de ellas, estoy radicalmente de acuerdo con usted, en lo que ha dicho que Francia tiene doctrina, pero tiene una cosa que es importantísima, que también lo ha mencionado, que es la educación. Aquí, estratégicamente, en España, la educación, y ustedes que están trabajando aquí por los hijos o que estén trabajando en la universidad, España, la educación, estratégicamente, no la ha cuidado. La hemos dejado en manos de señores que son o incultos, o malintencionados, o antiespañoles. Y entonces, es muy complicado, excepto en pequeños núcleos de resistencia, en que tratamos de mantener esa educación española. Eso es un valor estratégico. Entonces, eso es uno de los problemas gravísimos que hay que resolver antes de la diplomacia exterior, que la tenemos aquí. Parte de ello, por ejemplo, es el idioma español, la lengua española. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí la queremos y la amamos con intensidad. Pero, lamentablemente, media España no la quiere. Es muy difícil que nosotros tengamos... Y yo he trabajado con Iberoamericanos durante cuatro años, he llevado, he sponsorizado el curso de altos estudios estratégicos en Iberoamérica, y sé que el idioma español es una herramienta estratégica fundamental. Y es patético ver que en nuestro propio país, en nuestra nación, la mitad de los españoles no la quieren. Entonces, es muy complicado vender, por decirlo así, que el español es una herramienta de comunicación fundamental. Bien, yo tengo dos preguntas. Esto es un comentario general. Tengo dos preguntas. Primero, ¿qué piensa usted de poner a gente con muy poca y mediocre preparación en puestos diplomáticos? Son políticos, amiguetes, que despremio con puestos diplomáticos de alto nivel, muy alto nivel, en bajadas, en países muy importantes. Para los que, en algunos casos, no están preparados. No voy a dar un... Puesto que solo hay uno, es fácil saber cuál es. Bueno, bueno, ha habido más, ha habido más. Hemos mandado también a la fantasía de la gente. Sí. Bueno, y... Quiero decir que no son diplomáticos de carrera. Y luego, ¿qué piensa usted, desde mi punto de vista, que yo ahí me encuentro afectado en este momento, ¿qué piensa usted del mal y mal aprovechamiento y poco y escaso que hace España de sus oficiales superiores con una formación a lo largo de 40 años, usted lo conoce muy bien, porque la carrera militar es una carrera que no para hasta que no se fecha, pero hasta entonces no para de promocionar, de hacer cursos, de mejorarse? ¿Qué piensa usted que no es lo mismo en otros países? Francia, Estados Unidos, Reino Unido, todos apoyan a sus oficiales porque consideran que ese punto de vista de gente formada en empresas o en organismos, incluso públicos, puede ser rentable para otros países. Gente que normalmente está con una cultura de alto nivel y con unos principios ya reconocidos internacionalmente, ¿no? ¿Qué piensa usted del poco o mal uso que se hace de este hogaraje que tiene España? Con independencia, por supuesto, de que el ruido de sable, de que los militares, de esos miedos que son medio... Las dos preguntas por su orden. Nada, encantado. Muchísimas gracias por la pregunta. Primero, el tema de, digamos, nombramientos políticos para puestos diplomáticos. España, tradicionalmente, se ha mantenido en lo que es, digamos, la escuela europea, la escuela continental, de que los puestos de embajada son para diplomáticos de carrera. En el modelo español hay una regla no escrita y no siempre cumplida, y no siempre cumplida, sobre todo el PSOE la incumple con mucha facilidad, por lo cual no se debe ser embajador antes de haber cumplido 20 años de ejercicio de la carrera. Los subsecretarios... El subsecretario de exteriores no tiene nada que ver con el de ningún otro ministerio. Es otra cosa. Es el jefe de la casa. Es el que dirige una red de embajadas formidable, de consulados, es el jefe de personal. Ningún otro ministerio tiene algo semejante a lo que es el subsecretario de exteriores. Es un puerto fundamental, muy complicado, y hay que tener mucha vocación diplomática para querer ser subsecretario. Yo, desde luego, no soy normático, pero jamás hubiera querido ser subsecretario. El subsecretario normalmente tiene, entre otras misiones, impedir que el señor ministro, entre sus ocurrencias, promueva amiguetes. Y trata de promover a sus amigos y, en general, a los que tienen más mérito dentro de la carrera. Y, sobre todo, mantener la ley no escrita de nunca nombremos a un embajador que no tenga 20 años de ejercicio. Porque esto, como todo lo importante en la vida, tiene mucho de oficio. No se trata solo de saberse el derecho internacional al público. La vida de una embajada es un ejercicio de oficio complicadísimo. Porque estás solo, representando a tu país, normalmente sin instrucciones precisas. Tiene que ser muy torero, muy fino, muy elegante, para sortear situaciones muy complicadas. Entonces, de ahí, cuidemos muchísimo esto. Evidentemente, ha habido gobiernos que han tenido más propensión a nombrar que otros. Los socialistas siempre tienen más propensión de nombrar embajadores que los gobiernos conservadores. Igualmente, los socialistas tienen tendencia a nombrar a gente que tiene cinco años de experiencia como embajador. Bueno, son auténticas barbaridades. En estos momentos, el gobierno de Rajoy, que yo recuerdo, solo tiene un embajador no diplomático, que es el embajador en Londres, que es el señor Trillo Figueroa, básicamente como premio por haber acordado con Rubalcaba cosas relativas a la política terrorista. Una cosa muy ejemplar. Evidentemente, Trillo Figueroa no es el mejor embajador posible de España en Londres. No es que postre la menor duda, pero es otra historia y demás. El ministro Margallo hizo de la defensa corporativa de los puestos una bandera. Aún así, su relación con los diplomáticos no es la mejor de las posibles, pero hizo esta bandera. A mí, en general, este tema no me preocupa mucho porque la tradición española es que dejemos a los diplomáticos hacer su trabajo. Y, sobre todo, lo fundamental es ser capaces de dar a los diplomáticos instrucciones precisas. Que ese es el reto de verdad, que no siempre somos capaces. En general, los problemas que tenemos con los diplomáticos españoles tienen que ver con ausencia de criterios, con ausencia de instrucciones. No de que sean mejores o peores. Es el cuerpo superior más criticado con diferencia y más ridiculizado con diferencia. Y, en muchos casos, hacen méritos. Yo soy un amigo del gin tonic, pero hasta un punto. A veces, un señor le nombra a embajador en un sitio donde no va a recibir una instrucción en cuatro años y tiene que estar allí. Eso es muy complicado. Y muchas vidas se arruinan y muchas familias se rompen por el destino de un diplomático español. Insisto, yo puedo criticar el ejercicio de la diplomacia, pero siempre defenderé que los problemas de ellos vienen del Parlamento español. No vienen de la carrera. Yo he sido miembro del tribunal examinador de la carrera diplomática española y doy fe de que la gente que se presenta se sabe el temario. Que no es nada fácil entrar en la carrera. Que hay muy poquitos puestos y que la vida en general es muy sacrificada. Uno puede decir, hombre, el sacrificio con un gin tonic... Miren usted, cuando te pasas cuatro años en Níger y de cuatro años en Níger luego te envían cuatro años a Camboya, que no es tan gracioso. Que tienes mujer y que tienes hijos, que tienes un plan de vida, no es tan fácil. Es una vida muy complicada y muy sacrificada. Y sobre todo cuando están ahí y no saben muy bien para qué, eso finalmente va resquebajando el tema. La segunda pregunta era el tema del uso social del militar español. Si lo comparamos con los países anglosajones, por este orden, Reino Unido y Estados Unidos, donde el militar de carrera es un activo por el que se matan los jefes de personal, porque ha demostrado disciplina, trabajo en equipo y abnegación, es decir, trabaja mucho y sabe trabajar, entonces evidentemente el caso de España está en el reverso. Es que nosotros no valoramos, es que nosotros no conocemos al militar. La sociedad española no conoce al militar. Paradójicamente, en estos últimos años, debido a las operaciones de paz, que no es la misión normal de un militar, pero que es una misión que hace porque se lo ha ordenado y punto, ha mejorado mucho. Porque la gente ve que nuestros militares dejan la familia atrás, se van a un lugar inhóspito, por ejemplo a Afganistán, a Cala y Nao, que hay que ir a Cala y Nao para saber lo que es eso, y jugarse la vida, y esos paisajes y esas temperaturas, y dicen, jolín, qué tíos. Pero estar allí se está sacrificando, ha mejorado mucho la imagen, pero no hemos llegado ni mucho menos al nivel al que tenemos que llegar, porque la sociedad española entienda que un militar español es un profesional de alto nivel, muy cualificado, muy preparado, y que está muy acostumbrado a trabajar en equipo y a respetar la jerarquía. Si para saber mandar hay que saber obedecer, hay que ver lo que traga un militar español durante su vida, para luego apenas poder mandar, porque ni con cuatro estrellas mandan. Y es la realidad de la vida. Entonces, bueno, me imagino que poco a poco, siendo optimistas, pues iremos conociendo a nuestra gente de uniforme, valorando sus capacidades e incorporándolos más y más a la sociedad civil. Desde luego, es sorprendente cuando uno está, por ejemplo, en el Reino Unido, y ve lo que es un comandante en la reserva, el respeto que tiene un comandante en la reserva. Bueno, pues es sencillamente una sociedad que sabe lo que es la vida en sus fuerzas armadas, que siempre están combatiendo. Desde que existe el Reino Unido, nunca han dejado de combatir, nunca han dejado de estar a kilómetros del territorio de soberanía y de su familia, que saben trabajar en equipo, que saben lo que es el sacrificio, y que, por lo tanto, luego se recuperan divinamente para la sociedad civil, asumiendo puestos de gestión fundamentalmente. Poco a poco, siendo optimistas. Más preguntas. Muy buenas tardes, profesor Florentino. Otra vez con su esplendida charla, me encantó bastante. Quiero hacer una pregunta respecto a lo que usted estuvo hablando hoy, acerca de la política exterior económica. Hubo un par de puntos que no me quedaron lo suficientemente claros. Usted habló que hay que estimular el consumo exterior, en lo cual a mí me... ¿El consumo o el comercio? ¿Qué ha dicho? Usted dijo el consumo. Dije comercio. Pero bueno, da igual. No pasa. Sigue, sigue. Vale, de acuerdo. Entonces, esa era la pregunta. Aparte de el comercio, de subir el comercio, ¿qué otras iniciativas se puede hacer el pueblo español, para hablar como estamos aquí en España, para incrementar las relaciones internacionales, ya que vivimos en un siglo globalizado, como usted bien señalizó, en primer lugar? ¿Cuáles, aparte de las iniciativas que se pueden hacer, aparte de este estímulo del comercio, para superar la diferencia entre los técnicos comerciales con los demás ministros y tal? Muy bien. Vamos a ver. En un mundo globalizado, donde la competencia es terrible, para que una empresa tenga futuro, en primer lugar, tiene que ser capaz de innovar. Innovar es la diferencia a la hora de fijar el precio del bien que queremos vender. Si la patente es nuestra, si lo hemos desarrollado nosotros, vamos con una ventaja. Podemos competir a mejor precio. Lo segundo que necesitamos son recursos humanos. Una empresa es su gente. Las empresas ya no son tan piramidales como antes, con muchas secretarias, administrativos, son crecientemente horizontales, y casi todos los miembros son realmente gestores, son ejecutivos, de una forma o de otra. Entonces, el cuidar la formación de tu gente para, de esta forma, poder competir, es el segundo gran reto que tenemos. El tercero es que, dentro de esa formación, nuestra gente entienda que el mercado es el global. Y un mercado global no es ninguna broma, porque eso requiere que uno tiene que ser capaz de entender cómo se merca, cómo se negocia, en China, al mismo tiempo que en Indonesia, al mismo tiempo que en Kenia, al mismo tiempo que en Uruguay. Eso no es tan fácil, porque son culturas, las culturas son distintas, y el aprender cómo se hacen las cosas cuesta muchísimo tiempo. Eso es un activo. Cuando tienes gente capaz de hacer eso, tienes un activo, tienes una cosa que te permite competir muchísimo mejor. Por parte del Estado, el Estado lo que tiene que hacer, desde luego, es, uno, dotar a nuestra política exterior de más contenido, dos, coordinar mucho mejor a los ministerios de asuntos exteriores y de economía y comercio, para que toda nuestra fuerza se ponga a disposición, precisamente, de la promoción de nuestra empresa, no solamente las oficinas del ICEX en el mundo, y a partir de ahí, paulatinamente, conquistar, conquistar, conquistar. El problema es que el primer punto que he citado, que es innovación, depende de la cosa más delicada que tiene un Estado, que es la educación. La innovación es el resultado, tanto de la formación, como el haber despertado desde muy niño, a los futuros ciudadanos, la cultura del emprendimiento, la cultura de la imaginación, de la creatividad. O sea, frente a lo que la gente cree, y creo que ya lo he repetido más de una vez, pero lo he repetido más de una vez, pero lo he repetido más de una vez es necesario, en el sistema educativo, la importancia va de abajo arriba. Lo menos importante es un doctorado o un máster, porque eso es conocimiento, que lo hacen. Lo más complicado es lo que hacen los maestros con niños de dos, tres, cuatro y cinco años, que es despertar actitudes, desarrollar capacidades. Cuando despertamos en un niño la curiosidad, cuando despertamos en un niño la innovación, el emprendimiento, estamos invirtiendo. Eso es de verdad lo más importante. El echar paladas de datos, de conocimientos, es lo menos importante. Un máster es mucho menos importante que un jardín de infancia en lo que es la estrategia de un Estado. Esto la gente no lo entiende. Los de educación no saben de sobra. Y es un tema básico de estrategia nacional. Como nosotros no lo valoramos, pues no lo estamos cuidando evidentemente. Y es ahí. La innovación no es casual, es inversión. Y empieza en el jardín de infancia. Y ahí hay que trabajar. Y no es casual que el Estado de Israel sea el más importante del mundo en I más D más I per cápita. Porque su sistema educativo se basa en qué hacer con niños de tres años. Y les importan mucho menos las universidades. De un momentito que hay una pregunta. Dos cosas según lo que acaba de decir. Primero, acerca de los recursos humanos. Pienso que el nombre de recursos humanos es un término utilitarista, por así decirlo. Y yo creo que usted también comparte ese pensamiento. ¿Qué nombre se le podríamos utilizar? Desarrollo de la persona. Es una posición firme tomada por esta universidad. Y nuestro querido Pedro González ya no es director de recursos humanos, sino director de desarrollo de las personas. Eso era, gracias. Eso era. Utilizo el término estándar por salirme de lo que es propiamente la universidad. Pero, vamos, nuestro rector, que no está aquí en este momento, me parece, fijó posición y ese tema es indiscutible. Sí, quería saber su opinión de si hay un conflicto actualmente en el Sahara que exija o con el Sahara que exija la atención de España y si PP y PSOE han tenido visiones diferentes. Sí. Partido Popular y Partido Socialista han tenido posiciones diferentes entre sí mismos y con el otro a lo largo del tiempo. O sea, el PSOE en un primer momento viaja a Moscú Felipe González antes de ser presidente de gobierno y firman los acuerdos de locos radicalmente por los saharauis y por argelinos y antemarroquíes y luego llega al gobierno y da la vuelta. El PP que hereda la posición de los gobiernos anteriores que es la cesión a Marruecos ilegalmente de la administración del Sahara aclaro la administración de la desconexión del Sahara es un encargo que realiza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a España. España en un momento determinado dice esto es una entre comillas colonia hay que descolonizarlo y entonces la acción de la Unida lo que dice es perfecto usted Estado en su condición de potencia colonial queda encomendado como potencia administradora de la descolonización. En esa circunstancia España no puede delegar ese mandato en un tercero es ilegal. Los famosos acuerdos de Madrid son ilegales. España no podía acceder a Marruecos y Mauritania y luego solo a Marruecos un deber que era solo de España. A partir de ahí se crea una situación de indefinición jurídica y evidentemente problemática. Para España en clave de puro interés nacional lo que le interesa ahora es estabilizar la monarquía marroquí y cuanto menos problemas mejor. Pero como heredera de una pifia diplomática hecha tiempo atrás tiene que ante Naciones Unidas dar la cara y decirle que hay un cometido que es que los saharauis tienen que decidir su futuro principio de autodeterminación que se aplica sistemáticamente a territorios en proceso de descolonización pues hay que hacer un censo y finalmente dejarles votar. Y nos movemos en la indefinición. Depende del gobierno se da un mandazo en un sentido o en otro. Y bueno pues en estos momentos como los dos partidos de referencia lo están pasando francamente mal ninguno de los dos quiere saber nada. Nuestro gobierno en estos momentos en Consejo de Seguridad trata de quitar hierro junto con el francés a la posición adoptada por el reino de Marruecos de echar a los funcionarios de Naciones Unidas. No porque eso le parezca bien mal o regular sino porque no quiere enturbiar las relaciones con Marruecos en un momento muy delicado donde Marruecos tiene problemas con la ONU Marruecos tiene problemas con la Unión Europea pero nosotros tenemos que tendernos con Marruecos sí o sí tanto por lo derivado de Ceuta y Melilla tráfico de drogas tráfico de personas problemas de pesca yihadismo como con la propia estabilidad del reino de Marruecos. Nadie quiere tomar ninguna decisión el no tomar decisión favorece a Marruecos entonces Marruecos deja hacer siempre y cuando no se cuestione el problema es que el secretario general de Naciones Unidas ha hecho unas declaraciones en las que criticaba posiblemente de forma involuntaria la posición marroquí eso ha indignado a su majestad del rey y ha actuado como ha actuado eso a España le crea un problema porque España lo que quiere es que no se hable si no se habla todo juega a favor de Marruecos que es de facto no de yuri no de yure ni reconocidamente la posición de España más preguntas ya ninguna más que la inactividad que está tomando el mundo occidental y concretamente España con respecto a la lucha del yihadismo va a tener a la larga unas consecuencias peores de las que supondrían intervenir a día de hoy de forma más efectiva si España actúa más o menos decididamente respecto de la yihad es un hecho absolutamente irrelevante de todas formas España no tiene opción es decir la yihad está aquí si el gobierno a través de la policía de la Guardia Civil de la Inteligencia no actúa para desmontar las células las células nos van a golpear igual que ocurre en Bélgica el ejemplo máximo es el belga el gobierno belga decidió no enterarse de nada pensando que si yo no provoco persiguiéndonos me van a dejar en paz el resultado está a la vista en un mundo global la sola idea de que si no me meto en líos me garantizo la paz es de una ingenuidad suicida y yo sé de que por mucho que repitamos cuáles son las coordenadas de la organización la gente sigue pensando que si no me meto en líos no pasa nada al final el relevo generacional resuelve estos problemas tu generación no va a dudar de estas cosas la mía sí es la vida lo primero darle la enhorabuena por estas charlas tan amenas y tan didácticas un principio del gin tonic bueno pues tomase otro ha hablado con relativa frecuencia en la charla de hoy del papel del parlamento vale en que no se lleguen a ciertos acuerdos pero estará conmigo que el sistema que hay en casi todas las democracias europeas es un sistema de partidos en el cual el gobierno muchas veces está por encima del parlamento y España lógicamente no es un país que tenga una visión de estado como Francia como ha dicho usted Inglaterra Reino Unido o Estados Unidos cree que se puede llegar a algún acuerdo a nivel de estado en la situación política actual gracias es una estupenda pregunta mire si ahora nos olvidamos de cuáles son nuestros partidos políticos y nos centramos únicamente en el diseño del sistema la constitución la ley electoral el marco jurídico político que no es ninguna tontería del marco jurídico político en lo que respecta a esto no plantea problemas porque la sociedad española es muy conservadora y en realidad quiere solo dos partidos ahora hay cuatro porque estamos enfadados con los nuestros entonces hacemos uno para castigar pero en realidad queremos dos y queremos dictaduras de cuatro años a nosotros nos gusta el politismo frustrado nosotros no queremos pensar en política durante cuatro años que es un error y es un ejemplo de inmadurez pero somos así nosotros queremos votar y olvidarnos y dentro de cuatro años ya revisaremos la posición o no el sistema está bien hecho o sea la parte jurídico política está bien hecha si los dos grandes partidos funcionan y los dos partidos llegan a acuerdos suficientes España puede tener una estrategia de seguridad perfectamente estable coherente e inteligente en España no hay falta de inteligencia ni de capacidad la hay en los partidos políticos que la hay y crecientemente pero la sociedad española no si los partidos quieren captar inteligencia en la sociedad española hay as puertas la empresa española es lo que es precisamente porque ella si capta inteligencia y capta formación y capta capacitación los partidos no los partidos echan la inteligencia y valoran la fidelidad a lo que sea y así estamos como estamos pero en un punto institucional el modelo español no plantea ningún obstáculo mayor para que España esté perfectamente dotada de una estrategia de una diplomacia de una defensa nuestro problema es que hemos permitido que los partidos políticos se deterioren en parte porque la sociedad no se involucra y en parte porque los partidos han descubierto que pueden vivir de espaldas a la sociedad pero muy cerca de la empresa y eso ha generado unos vicios que ahora están a la vista pero en términos hay mucha gente que dice el problema de España es la ley electoral no es verdad naturalmente la ley electoral española es discutible como cualquiera ninguna ley electoral es perfecta ninguna la nuestra no es mala se puede mejorar depende de lo que busquemos porque la ley electoral es un instrumento para confeccionar un modelo de parlamento cuando se hizo se quería un modelo de parlamento que es el que tenemos eso no es ni bueno ni malo o irregular es un modelo ese modelo puede funcionar sí puede cumplir los objetivos de interés nacional sí lo que ha fallado es la catadura de nuestros españoles tanto de nosotros que damos la espalda a nuestra obligación de involucrarnos en política como de los políticos que han descubierto que eso es un nicho un sindicato de intereses y aquí tenemos un problema y muy serio más preguntas gracias reitero las felicitaciones de los que me han antecedido me gustaría hacerle dos preguntas la primera es si Francia teniendo todos los mimbres con su ENA con su con su clara dirección política y demás teniéndolo todo por qué tiene tan poca influencia en los últimos 60 80 años en lo que pasa en el mundo y en segundo lugar es admitiendo que los Estados Unidos pueden ser el mejor socio aliado como nos podríamos defender de los problemas que vienen conjunto con los Estados Unidos políticas de respecto a Irlanda Afganistán el norte de África y demás el tema de Francia es muy bonito para cualquiera como yo que es historiador europeo la historia de Francia siempre tiene un punto espiral de atractivo Francia tiene una élite formidable muy cuidada Francia tiene una tendencia muy marcada a la irrealidad el nacionalismo les confunde y Francia peca siempre de exceso de ambición busca más de lo que puede hacer encontrar un francés humilde no es fácil encontrar alguien que viene de la ENA que sea humilde y discreto es mucho más complicado el gallo es el gallo y el gallo no mide bien sus fuerzas entonces el problema fundamental de Francia es que quiere ser actor global es potencia nuclear tiene asiento fijo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pero evidentemente le falta músculo y recursos muchos recursos económicos la campaña de Libia fue penosa para Francia pero Francia en política europea es clave y Francia es un actor siempre presente en Washington Washington sabe que puede estar de acuerdo o en desacuerdo con París si hay desacuerdo no hay nada que hacer pero si hay de acuerdo Francia es un muy buen aliado porque la diplomacia y la milicia francesa son muy buenas en sus capacidades en sus limitadas igual que ocurre con el Reino Unido porque el Reino Unido es mucho más pragmático es mucho más humilde y no comete los excesos de soberbia que a menudo le ocurre a Francia Francia es una nación de 60 millones de habitantes en un mundo globalizado una nación de 60 millones de habitantes o un poquito más es nada no tiene tamaño crítico por eso Francia sabe que tiene que inventarse Europa pero ellos quieren inventar la Europa Napoleónica es decir la gran Francia y se han encontrado con Alemania y esa es una contradicción que no tiene solución Francia no dejará de ser europeísta y no dejará de intentar que la capital de Europa sea París y no tienen nada que hacer y en esa contradicción viven y ya está y es un es una cosa literaria y divertida para nosotros y al mismo tiempo muy frustrante porque Francia al final ni hace ni deja hacer y es un drama y Alemania por su pasado tampoco quiere hacer determinadas cosas que debería hacer el líder europeo Francia Alemania se establece como el líder económico pero de nada sirve ser líder económico si no lo eres diplomático y militar y Alemania no puede asumir ese papel así que ni Alemania hace ni deja hacer ni Francia hace ni deja hacer y en ese juego todos perdemos y es un problema España y Estados Unidos Estados Unidos es una nación muy singular porque es con diferencia el ejemplo de la democracia la democracia tiene muchas virtudes entre sus muchos defectos está que es el peor sistema para hacer política exterior el peor y si una democracia tiene elecciones cada dos años como es el caso de Estados Unidos es un desastre el que mejor describió Estados Unidos era un semi americano llamado Winston Churchill hijo de norteamericana y Churchill decía mire Estados Unidos es el mejor aliado cuando tenemos un problemón pero si solo tenemos un problema es un desastre de aliado pues con la guerra fría ante el holocausto nuclear Estados Unidos era un ejemplo de sensatez doctrina equilibrio liderazgo en cuanto Estados Unidos ha perdido una amenaza crítica una amenaza existencial lo que llamamos una amenaza estratégica en sentido técnico Estados Unidos es un desastre es un desastre el capitorio está totalmente dividido el presidente Obama es básicamente un ingenuo irresponsable que ha creado ha cometido gravísimos errores que todos pagaremos ellos y nosotros pero Estados Unidos con Obama o sin Obama con Trump o con quien sea es una nación acostumbrada a negociar si sus socios son fiables va a escuchar a sus socios si con sus socios puede emprender aventuras en el medio o largo plazo las va a emprender pero si los norteamericanos sean quien sea presidente llegan a la conclusión de que sus socios son los cantamañanas que es lo que ha ocurrido entonces lógico es que apuesten de forma instintiva por el aislacionismo el aislacionismo en un entorno global es una insensatez pero sencillamente si no tienen con quien negociar con quien pactar una estrategia en el medio plazo como si ocurrió durante la guerra fría pues se van a retirar y nosotros diremos bueno pero es que lo de Siria ahora es peor y lo de Irak es peor si pero ellos están allí y nosotros somos frontera de Siria e Irak que hemos hecho nosotros por resolver Siria que hemos hecho nosotros por resolver Irak nada somos parásitos que durante medio siglo hemos vivido el contribuyente norteamericano con que cara nos quejamos naturalmente ahora hay un común desprecio norteamericano a los europeos que nos hemos ganado día a día a pulso y ahora tendremos que hacer frente a nuestros problemas porque son mucho más nuestros que de ellos podemos decir bueno el mercado energético puede sufrir problemas muy graves sí pero para nosotros serán más graves que para ellos esto va a generar movimientos migratorios sí hacia Europa no hacia Estados Unidos el charco es muy grande a ellos le van a llegar pocos sirios a nosotros van a llegar de todo disfrazados de ciudadanos de Alepo va a entrar todo hijo de vecino por aquí bien pues digamos los actos tienen siempre consecuencias nosotros nos hemos acostumbrado a vivir del cuento a vivir de otro y ahora el otro se ha cansado y nos ha colocado ante la necesidad nosotros como España como Estado-Nación tenemos que hablar con ellos cara a cara y decir tenemos problemas conjuntos aquí y allí vamos a acordar operaciones aquí y allí eso si somos capaces de ir allí y decir esto porque a lo mejor ni siquiera tenemos un gobierno capaz de ir a Washington y decir tenemos un problema en Casa Blanca o tenemos un problema en Mauritania ni siquiera somos capaces el problema resuelto pero tenemos problemas abajo y tenemos que ir con ellos y con los franceses fundamentalmente con estos dos no solo con estos dos pero fundamentalmente con estos dos que son los actores regionales y ninguno puede solo y los norteamericanos lo he dejado muy claro nosotros no vamos a ser la vanguardia nosotros nosotros ayudamos a quien se ayuda apoyamos a quien está dispuesto a ir estamos cansados de poner la cara por los demás es decir que ese es el reto de los próximos años las cosas lo más probable es que se complique en la frontera sur y tendremos que hablar con ellos ellos desde luego digamos los instrumentos los tienen rota y morón están ahí y no son cualquier cosa ni rota ni morón y cada vez hay más marines en morón y morón es una base de proyección de un valor enorme enorme rota que decir y de hecho rota y morón son la misma base la sepa una serranía pero conceptualmente es la misma base para ellos bueno pues se trata de que nosotros seamos capaces de plantear temas concretos y a continuación de asumir nuestra cuota que podrá ser más pequeña más grande pero que tiene que ser cuota que si no queremos difícilmente ellos van a querer por nosotros que ese es el reto y nuestra sociedad y nuestro parlamento no parecen estar suficientemente mentalizados del problema que tenemos abajo más preguntas un momento que te he tirado el micrófono señor a colación buenas tardes perdona a colación de lo que estás diciendo la base de rota es importantísima el ejército es una cosa muy importante parece ser pero tenemos unos mandatarios españoles tipo alcaldesa de Barcelona que se permite una licencia digna de dar la conectancia a la cabeza desde el punto de vista y los medios de comunicación tampoco hacen nada por nada es decir decías la educación de los niños o la educación de los niños es que se deja la infancia si hay una masa social muy grande si tú vas con tu coche con tu bandera de España eres un fachoso y además si tienen ocasión te lo rajan realmente el problema no es solo de los políticos que creo que son francamente mejorables sino también poner ese punto de arena o esa pícara de activar un poco a la sociedad pero es que la derecha española bastante tiene con tapas sus inmundencias como para esto pero la realidad es que te terminan comiendo y la prensa tampoco ayuda mucho a esto para poder contestar voy a distinguir lo que es el ámbito de los medios de comunicación del ámbito de los partidos políticos los medios de comunicación las empresas de comunicación en España han entrado en crisis antes de la crisis económica pero la crisis se ha agudizado enormemente con la crisis económica básicamente el mundo de internet permite llegar a la noticia mucho antes de lo que llega el papel para que para que no sea una idea un periódico en papel se cierra más o menos a las 9 de la noche es decir que lo que uno compra es lo del día anterior vamos con un día de retraso ya vamos mal y eso es anterior a la crisis con la llegada de la crisis lo que hay es que la capacidad de las empresas españolas para anunciarse disminuye drásticamente eso unido al uso del poder político para gestionar la publicidad institucional y que las grandes empresas dependen del BOE y por lo tanto son sensibles a lo que el gobierno les diga sobre dónde publicitarse que esto pasa todos los días quiere decir que un director de periódico tiene muy claro de lo que puede hablar y de lo que no puede hablar entonces las empresas clásicas de comunicación están afectadas por el modelo están afectadas por la caída de la publicidad y están afectadas por el chantaje del poder político en paralelo han surgido medios en internet pero esos medios en internet todavía no tienen la solvencia económica como para dotarse de verdad de redacciones un medio requiere una redacción muy potente requiere de corresponsales requiere de gente con experiencia que puede analizar la información o sea no solamente para ellos es básico llegar a la información o hay que entenderla hay que trabajarla eso cuesta muchísimo dinero y los medios que hoy tenemos en internet no han llegado ni mucho menos a ese momento entonces hemos perdido los medios de comunicación en los años 70 para entendernos donde por ejemplo el ABC era un tocho así de gordo que si uno va a la biblioteca y lo ve no se lo puede creer pero todavía la prensa en internet o lo que sea en internet no ha llegado a esa capacidad económica y por lo tanto a esa generación de calidad de información análisis que tenía la prensa hace unos años entonces los ciudadanos hemos perdido sin duda calidad de información y libertad de información sin duda el tema de los partidos políticos y la educación bueno el Partido Popular nunca tuvo una política de educación clasic clara sencillamente se asustaba de lo que hacía el PSOE y cuando llegaba al poder trataba de desmontar un poquito desmontaba un poquito y luego el siguiente gobierno PSOE desmontaba lo desmontado y lo ampliaba un poquito más la responsabilidad del Partido Socialista por destruir el sistema educativo español y por convertir a los niños españoles en tontos útiles es muy grave o sea sin paliativos han hecho mucho daño para ellos el argumento básico es que la igualdad es un activo básico y la igualdad solo se puede conseguir por abajo bien pues bajando nivel lo que hace es generar una sociedad que no es capaz de analizar lo que le ocurre y eso lo estamos viendo si ya soñadimos que muchos profesores de instituto o de enseñanza básicamente pública pero no solamente pública también privada dicen todo tipo de tonterías en clase marcanamente ideológicas eso supone que muchos de los niños pues salgan de los colegios con una idea de lo que es el mundo por lo menos singular bueno pues si a eso nos encontramos con que los dos partidos clásicos están en crisis surgen nuevos partidos y gente como Podemos puede llegar a posiciones como alcalde de Madrid alcalde de Barcelona y no saber quién es el futuro todo eso pues genera un entorno que es peligroso para la convivencia y desde luego muy dañino para el papel de España en el mundo sin duda esto no ayuda a madurar a la sociedad española no ayuda a generar consensos en el parlamento no ayuda a que España tenga una política exterior al contrario daña muchísimo la imagen de España en el mundo la marca España queda muy dañada por el comportamiento de los españoles curiosamente no de nuestras empresas las empresas gozan de mucho prestigio pero la marca España les daña muchas empresas españolas se parapetan bajo un nombre inglés y esto nos vale para cualquier sector podemos encontrar muchas medianas impedían a grandes empresas no hablo evidentemente del Banco Santander que es el Banco Santander pero muchas empresas nuestras para poder competir se disfrazan de inglesas o de cualquier otra cosa porque de esta forma evitan una imagen negativa eso es un problema serio para nosotros muy muy serio más preguntas ¿es hora de cenar? pues por mi parte muchísimas gracias buenas noches y que disfruten de la cena aplausos 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 aplausos